del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú, en lo que es técnicas de observancia y vigilancia. Se mimetizan en la población y pueden identificar al delincuente o al presunto agresor o al presunto delincuente y lo retienen bajo la ley del resto ciudadano de Francia y con el apoyo de las unidades operativas de la Policía Nacional del Perú, hacen la detención. Y se pone a disposición de las comisarías, de cualquiera de las tres comisarías de Los Olivos, Sol de Oro, Laura Kaller, Pro, o a la Dipínquia de Los Olivos en caso de ya organizaciones criminales. Esa es una recreación, pero en este momento nos vamos en vivo nuevamente hasta el Distrito de Los Olivos, donde estamos en un mega operativo contra la delincuencia. Volvemos contigo, Mariluz. Lady, hemos llegado a otra parte del Distrito de Los Olivos y aquí, por favor, nuestro camarógrafo Jesús, el personal de seguridad ciudadana haciendo el patrullaje motorizado, los motorizados, mejor dicho, han encontrado actitudes sospechosas. Estamos viendo marihuana, Lady. Mira, nada más marihuana. Joven, ¿qué tiene que decir? ¿Por qué estar fumando de esa manera a plena luz? ¿Qué tiene que...? ¿Qué tiene que...? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene operaciones? ¿Qué se le ha encontrado? ¿Por qué tiene la sospecha contra este... Están fumando ahorita, ahí está justamente lo que están consumiendo ellos. ¿Dónde va a dirro? Ahorita, ahorita, justamente está prendido ahorita la... Lady, exactamente, este joven ciudadano ha sido encontrado con sustancia ilícita, nada más... Marihuana, y junto con esta señorita, que al ver la presencia de los motorizados de seguridad ciudadana de Los Olivos, simplemente quisieron pasar desapercibidos. Aquí incluso ellos cuentan con una mascota, no quieren reconocer, pero esto debe proceder de inmediato a una intervención. Jefe de operaciones, por favor, aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Ponerlo a disposición a la cometería por consumir sustancias tóxicas en la vía pública. ¿Cuál no es extranjero? Es extranjero, nacionalismo, y demás, son los dos. Además de la violencia en estos instantes por parte de esta mujer que trata de defender a su pareja porque usted tenía marihuana. A ver, explíquese. Bien, Lady, estas personas agresivas tratan, de hecho, de escapar de la Autoridad de Seguridad Ciudadana. ¡Venga, ponga la disposición, ya! Usted disponga, ordena, porque en verdad es una situación preocupante. Y hemos encontrado en la verma central a personas fumando sustancias ilícitas consumidas. Y se van, ¿no? No les importa nada a ellos. Estos también son los que consumen y después empiezan a hacer sustancias ilícitas en la vía pública. Usted puede ver, está con un perro pítico, mira, mira, se le dan al perro, mire. ¡Mira, Lady! ¡El perro! La mascota de ambas parejas se viene lanzando al personal de Seguridad Ciudadana. Piensan que con este animalito ellos se pueden salvar. Aquí, de hecho, en estos momentos se está produciendo la intervención a una pareja de enamorados que se encontraban consumiendo, reiteramos, marihuana. Y esta mascota, esta mascota pitbull, que se opone, ¿no?, al ver a sus dueños en estas circunstancias. Y es que es lamentable que animalitos así se vean involucrados en hechos y en comportamientos negativos por parte de sus dueños que estaban consumiendo marihuana. Ellos ya intoxicados, producto de esta sustancia inadecuada, es que muchas veces, en general voy a hablar, ejecutan actos ilícitos, ¿no?, con armas blancas podría darse. Puede ser este caso, podría ser. Estamos observando al personal de Seguridad Ciudadana ya dirigirlos a la dependencia. Esto es el inicio, la puerta hacia el delito. Eso es. Realmente el consumo de drogas exquisitas, de la forma como lo hacen, así se empieza, como un juego y después empiezan a, digamos, a... Vamos a escucharla, a ver, vamos a escucharla. Generar... ¿Consumidora nada más o es vendedora? No, consumidora. ¿De qué nacionalidad? Bien, Lady, ambas parejas son extranjeros y estaban consumiendo... Esta es su droga. Marihuana. Marihuana, cannabis activa. La cual hace actos ilícitos en la vía pública y se va con cartas de parpajo. Vamos a pasar con la ma... Vamos a llevar a la comisaría a ponerla a disposición. Ya lo que vea, la comisaría la ponga a disposición. Se va en la pareja con la mascota también, en la camioneta, directamente a la comisaría en este momento. Esa es parte de la degradación de nuestra sociedad. Sin valores, sin principios. En vez de hacer cosas positivas, se están haciendo cosas negativas, consumiendo drogas ilícitas. En el parque, en vía pública, exponiendo a nuestros niños. Eso es verdad. Y eso es lo que se debe evitar. Y es la función nuestra como municipalidad, la prevención y también el tema disfasivo. Comentarte que el 50% de los delitos en los olivos son delitos menores. Hurto, robo y raqueteo en moto lineal. Y eso es justamente lo que también, digamos, nosotros estamos tratando de erradicar en los olivos desde este espacio. Desde los espacios públicos, recuperarlos para la familia, para el esparcimiento, para el buen esparcimiento. Para la, digamos, la tranquilidad de los vecinos. Mariluz, ¿me escuchas, Mariluz? Sí, sí, a ver. Van a trasladar entonces a la pareja, a la comisaría. Tú te vas a otro punto, Mariluz. Con mucho cuidado, por favor. Regreso contigo en unos minutos. Y claro, porque escuchábamos al alcalde. Te vas a contar.